El lobo de crin, también conocido como aguaraguazú, es un canino único en su especie que se encuentra en las regiones de América del Sur, incluyendo partes de Perú. Con su pelaje de tonos rojizos y su melena distintiva, este lobo es un símbolo de la belleza y la diversidad de los ecosistemas sudamericanos. Sin embargo, la pérdida de su hábitat y la caza ilegal han llevado a su disminución en números. La protección y conservación de esta especie son esenciales para preservar la riqueza natural de Perú y asegurar un equilibrio en los ecosistemas donde habita.